El que se muere El que se muere Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque eres el yo Quien hace el error El que siempre se humilla Y el que pida perdón El que acaba De cada vez nuestro amor Y el que yo sé más fuerte Sin darme error Pero ya me cansé De tu normalidad De tu orgullo que van A la hora de visitar Hoy me vas a perder Pues ayer tus caprichos Ya no voy a ceder Te quedas callada Hoy me vas a perder Oye y fallaste La culpa es de los dos Yo por querer ser el bien Para comenzar la discusión Y nos gritamos ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué me das la espalda? ¿Cuánto más necesito tu amor? Porque eres el yo Quien hace el error El que siempre se humilla Y el que pida perdón Quien evita que acaba De cada vez nuestro amor El que se hace más fuerte Siento el perdedor Pero ya me cansé De tu gran vanidad De tu orgullo que mata Nuestra felicidad Por los pies en la tierra Hoy me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Porque eres el yo Quien hace el error El que siempre se humilla Y el que pida perdón Quien evita que acaba Y cada vez nuestro amor El que se hace más fuerte Siento el perdedor Pero ya me cansé De tu gran vanidad De tu orgullo que mata Nuestra felicidad Por los pies en la tierra O me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Dejeras callar Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Gracias 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 Gracias